Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a todos por el interés que presentaron en nuestro proyecto Bresa, ubicado en Mosquera, Cundinamarca. Hoy con Johan Parra y Karen Herrera vamos a presentar toda la información acerca de este excelente proyecto. Entonces, pues Johan, cuéntanos, ¿quién es Constructora Las Galias? ¿Por qué invertir con esta constructora? Listo, vale. Bueno, gracias Karen, gracias a ustedes también por asistir a la presentación. Entonces les cuento, Constructora Galias es una empresa que lleva más de 30 años en el mercado inmobiliario, construyendo viviendas y construyendo sueños, mejorando la calidad de vida de muchos colombianos. Actualmente ya hemos construido más de 30.000 unidades a nivel nacional y estamos ubicados en las principales ciudades de Colombia. Estamos en Bogotá, Pereira, Manizales, Cali y actualmente acá en esta sabana de occidente con el proyecto en Mosquera, Cundinamarca. Entonces estamos ubicados en muchos lugares y les quiero contar un dato curioso antes de empezar, Karen, y es que ocupamos el primer lugar en el ranking de vivienda e interés social en el año 2019. La idea es seguirnos manteniendo así, ojalá, pues esto es un gran logro para nosotros. No, igualmente es todo el respaldo y toda la garantía que nos va a dar esta constructora para la compra de nuestros proyectos. Exactamente. Ya ha entregado más de 30.000 sueños, entonces ¿qué más garantía que hay? Exacto, esperamos seguir ocupando el primer lugar y pues nada, entonces vamos a arrancar. Este proyecto en Mosquera no solamente va a ser un conjunto, sino va a ser una mega ciudadela. Entonces Karen, cuéntanos de qué se trata esta ciudadela. Bueno, entonces esta ciudadela va a ser como un barrio que vamos a construir para ustedes. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de Bresa, que es nuestro primer proyecto en preventa. Entonces, estamos ubicados en Mosquera, Cundinamarca. Acá vamos a encontrar a 5 minutos el parque principal. Adicionalmente vamos a tener el Ecoplaza, el portal, que son dos centros comerciales principales. Acá a 10 minutos vamos a tener el centro comercial Casa Blanca, que está ubicado en Madrid, Cundinamarca, que también va a estar muy cerca. Vamos a tener centros de conveniencia, como lo son Home Center y Metro. Entonces, pues, esto ya es un plus. Adicionalmente vamos a tener empresas como Puerto Vallarta. Nosotros no descartamos la idea de que ustedes de pronto vivan en Bogotá, pero quieran venirse a vivir a La Sabana y trabajar dentro de La Sabana, porque vamos a tener tres vías de acceso muy importantes. Una de ellas es Vía Fonsal 80, vamos a estar cerca también a Vía La 13 y Vía La Mesa o Mondoñedo, también llamada. Karen, ya que hablas de las vías de acceso, creo que hay un plan del gobierno muy importante que se llama el Regio Tram, que nos va a ayudar de pronto a interconectar las ciudades de pronto más rápido. Exactamente, Johan, pues digamos que este plan de gobierno ya está. Para las personas que no saben, el Regio Tram es el tren de cercanías que va a arrancar desde Facatativa hasta el centro de Bogotá. Entonces, vamos a gastarnos 30 minutos en este desarrollo. Va a mejorar un montón el trayecto y en los tiempos de pronto, pues al asistir al trabajo. Entonces, esto también nos va a ayudar a mejorar un poquito la calidad de vida. Claro, y que de pronto algunas personas dicen como, no, pues yo quiero buscar en Bogotá porque estoy cerca de mi trabajo. Pues la idea es que si nos venimos a La Sabana, también vamos a encontrar esta ventaja donde vamos a estar muy rápido en nuestro trabajo. Exacto, súper chévere. Entonces, pues acá también vamos a ver como todo el lote que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, acá vamos a encontrar más de 12 proyectos, como les venía diciendo. Es mucha zona verde, antes era una finca. Entonces, pues nosotros acá no les vamos a quitar esta zona verde, sino que vamos a construir un proyecto para ustedes. Y adicional alrededor, vamos a tener 12.000 metros cuadrados de solamente zona verde. 72.000, 72.000 metros cuadrados. Es una zona verde bastante grande y haciendo comparaciones de pronto con otros proyectos, por ejemplo, en Bogotá es algo que ya no se consigue. Entonces, es importante también contar con este espacio. Normalmente en Bogotá se centran mucho en construir solo apartamentos, edificar, pero no se preocupan por la calidad de vida de las personas y brindarles espacio verde de naturaleza para poder disfrutarlo. Acá, pues vamos a respirar ese aire puro, uno. Exacto. Pues la idea es que ustedes encuentren todo dentro de la ciudadela. Entonces, ya llegando a la vía principal, ustedes van a encontrar locales comerciales dentro de este proyecto. Entonces, no vamos a tener que salir de ella. Claro, todo muy a la mano. Todo muy a la mano. Entonces, chévere. Adicionalmente, vamos a tener un lago totalmente navegable para las personas que vamos a vivir acá. Súper bueno, súper bueno. Bonito porque es chévere de pronto contar con un espacio para poder ir y relajarse de pronto un poco con sus familias, con sus amigos. Con nuestras mascotas. Exacto. Entonces, pues es mucha zona verde para ustedes lo que estamos construyendo acá. Entonces, ahora, pues, Johan, cuéntanos qué beneficios vamos a tener dentro de nuestro apartamento, dentro de nuestro proyecto como tal. Listo, vale. Entonces, fuera de todos los beneficios que ya nos habló Karen, de toda esta zona verde que van a poder disfrutar, las zonas comerciales que van a tener dentro de este conjunto llamado Bresa, también van a haber muchos más beneficios, más zonas comunes. Y hay un dato muy importante, que es como el principal y que se los voy a contar de una vez, y es que este proyecto viene con parqueadero privado. Wow. Esto es una gran ventaja porque en Bogotá no se consigue, en otro proyecto no se consigue. Entonces, es importante contar con este espacio parqueadero totalmente privado. Y no solo en Bogotá, acá en Los Alea, ya no encontramos parqueadero privado, sino parqueaderos comunales con relación de 9 a 1, de 5 a 1. Entonces, pues, nada más chévere que tener nuestro vehículo también muy seguro. Exacto. Entonces, por ese lado ya empezamos como ganando, digámoslo así. Igualmente, el conjunto es un conjunto cerrado, entonces es muy seguro, de pronto, para poder que dejen sus niños afuera sin ningún problema porque no les va a pasar nada. Y adicional, si se dan cuenta, acá les mostramos como un plano del conjunto, donde van a ver la distribución de las torres. Son un total de 12 torres. Cada torre va a tener 12 pisos de altura y es con ascensor. Algo importante es que los parqueaderos tienen un edificio centralizado, no están regados por el conjunto. Normalmente siempre están como alrededor. Exacto. Y lo que tú decías, pues, digamos que es una garantía para que nuestros niños puedan salir a jugar, a correr en nuestras zonas sociales y que no tengan el miedo o el peligro de que algún vehículo de pronto va a pasar por allí. Exactamente. Entonces, ahí ya estamos, digamos, tenemos unos pequeños detalles en comparación con otros proyectos. Adicionalmente, vamos a tener dos porterías. La portería principal de acceso, que es la que conocemos comúnmente, y también otra portería para acceso vehicular. Entonces, cada, digamos que no se va a congestionar ninguna de las dos porque tiene, pues, su propio, digamos, su propio acceso. Los carros, los vehículos por un lado y las personas ya por otro. O sea, ya iniciamos pensando como en todo en este conjunto. Exacto. Están pensando como en todo, en detallitos. La zona verde también está muy bien distribuida porque queda en medio de las torres. Esto nos va a ayudar a tener espacio entre torres. Así ninguna torre le va a tapar luz a la otra. O sea, no vamos a tener el vecinito enfrente ni nada, sino ya vas pensando como en esta iluminación que nos va a generar. Sí, porque generalmente casi que todas las constructoras se centran solo en construir y en construir, pero no se fijan de pronto en el espacio que están dejando entre torres y casi siempre como que se estrella una con la otra. Acá estamos dando espacio para precisamente evitar esos temas que habló mi compañera. ¿Listo? Y pues acá ya vemos que es un conjunto muy completo, pero me gustaría saber qué zonas sociales va a tener Bresa. Listo, vale. Entonces, fuera de todo esto, el conjunto va a tener más de 15 zonas sociales distribuidas en el interior del conjunto. Entonces también todo está muy cerca y es un conjunto muy completo. Va a tener piscina para adultos y niños, cubierta y climatizada, va a tener sauna y turco, va a tener gimnasio, cancha múltiple, triciclódromo, zona barbecue. Mejor dicho, este conjunto tiene de todo. Y hay una zona muy chévere que a mí me gusta mucho porque casi que todas las familias tienen hoy en día una mascota. Este conjunto también va a tener una zona dedicada para las mascotas. Entonces acá ya se pensó en todo tipo de familia. No, y qué chévere porque generalmente llegamos cansados de trabajar. Entonces encontrar el espacio de sauna y turco, de los gimnasios. O poder sacar a nuestra mascota, nuestro conjunto y que tenga su propio espacio es muy ganador. Claro, eso mejora la calidad de vida un montón. Son detallitos que a veces muchas personas ni siquiera se fijan a la hora de comprar una vivienda, pero son detallitos que cuentan. No hay algo muy importante que tú dices, Johan, es la calidad de vida. Nosotros acá ya estamos hablando de que es un proyecto bien ubicado, cerca de vías principales, con valorización, donde todavía vamos a poder respirar aire puro. No obstante eso, vamos a encontrar que es parque aéreo privado. Exacto. Entonces creo que nos enfocamos mucho en calidad de vida de las personas. En calidad de vida de la gente. Exacto. No solamente es invertir y ya no. Estamos pensando en todos los detalles para que tengan un proyecto muy completo. Entonces ya para cerrar este tema, Karen, cuéntanos de qué trata el apartamento que estamos ofreciendo nosotros. Enfoquémonos en esta frase que tenemos acá en este momento y es conviértete en el arquitecto de tu propio hogar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá nosotros pensamos en todo tipo de familia. Podemos vivir solos, podemos vivir con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestras mascotas. Este apartamento es muy flexible y se va a ir acomodando a medida que la familia también va cambiando. Listo. Cuéntanos cómo es esa flexibilidad. Listo. Entonces acá iniciamos viendo nuestra sala comedor, que es un espacio muy amplio, bien iluminado, gracias al ventanal piso-techo que ofrecemos aquí. Entonces, como lo podemos ver, tiene unas rejillas de seguridad que nos van a dar esa sensación de balcón sin tener que quitarnos espacio dentro de nuestro apartamento, que es una gran ventaja, es algo que nos ofrecen muchos apartamentos. Acá ya encontramos la cocina, muy bien distribuida. Nosotros les entregamos acá la opción o el ejemplo de cómo podrían dejar esta barra para que se maneje un comedor y la sala sea mucho más amplia. También la nevera que vemos acá es más grande de la tradicional, pero si ustedes desean manejar un nevecón, también nos da el espacio para un nevecón. Y lo más importante de este espacio es que su zona de ropas va a estar totalmente independiente. Entonces, acá vemos la zona de ropas con su propio ducto de ventilación. La ropa no se nos va a llenar de olores, no se nos va a llenar de grasa. Y adicionalmente, si tenemos visitas de ojo, pues no van a tener que ver toda la ropa que tenemos como colgada en nuestro apartamento. Eso sí me parece muy importante resaltar porque en otros proyectos casi siempre viene la zona de ropas pegada a la cocina. Entonces, eso también nos va a generar de pronto un malestar. Y al tener estas dos zonas separadas, pues también vamos a mejorar mucho la ventilación del apartamento y el control de olores también en la ropa. Y la distribución, la distribución del apartamento, porque vamos a ver que es un apartamento muy acogedor. Entonces, acá también vemos la opción de estos dos muros que tenemos acá. Si ustedes desean, los podemos incluir para tener este espacio, que es una habitación, una habitación muy cómoda, con un ventana a la media pared. Acá vemos el ejemplo de una cama sencilla, de un estudio y de un clóset que es amplio. Pero si ustedes de pronto desean reducir el clóset, dejar una cama más amplia, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. O sea, este espacio se va a prestar para todas las ideas que ustedes tengan. Entonces, si retiramos estos dos muros, tenemos esta sala comedor, que es mucho más amplia. Entonces, pues digamos que si tomamos los muros o si no, no va a tener ningún costo adicional. Como ustedes decían, nosotros podemos acoplar esta habitación. Listo, me parece bien resaltar eso, porque entonces ya empezamos a tener esa flexibilidad en el apartamento. Normalmente, en los proyectos BIS, los muros son estáticos, estructurales, no se pueden quitar. Acá ya al menos te están dando esa opción de que puedas modificar este cuarto si lo necesitas. Porque también depende de cada familia. Sí, pues digamos que se va acoplando a como la familia vaya avanzando en el tiempo. Listo. Exacto, chévere. Entonces, pues acá también vamos a observar que nuestros baños son muy amplios. Acá vemos nuestra opción, nuestro ejemplo de lavamanos, de sanitario, de cómo podríamos distribuir la ducha y demás. Son espacios amplios. Acá, acá llegamos al espacio más amplio de nuestro apartamento, que es nuestra habitación principal. Acá es donde vamos a estar la mayoría del tiempo. Entonces, nosotros nos enfocamos en que sea un espacio muy cómodo para ustedes. Vamos a tener el espacio de dos mesitas de noche. Adicionalmente, va a tener su ventana a la media pared para más iluminación. Y va a tener una muelita que vemos acá. Y es la opción de un clóset. Entonces, este clóset no nos va a quitar transitabilidad dentro de esta habitación. Va a seguir siendo muy amplia. Ya que hablas de ese espacio, Karen, a mí me parece muy bueno porque realmente en todos los apartamentos que hemos visto, los clóset quedan en la habitación dentro. O sea, si tú haces el clóset, ya te quita un espacio del cuarto y entonces te queda más difícil para poder pasar al otro lado. Entonces, esto me parece chévere porque queda por fuera. Acá no vamos a tener ese inconveniente. Y adicionalmente, pensando en esa transitabilidad, también vamos a dejarles un espacio con sus ductos para que ustedes puedan instalar un baño, si lo desean. Súper chévere también. Son puntos hidráulicos, ustedes toman la decisión. No les va a quitar espacio dentro del apartamento. Y si no lo desean, también pueden realizar un walk-in closet o pueden dejar un espacio para estudio o la habitación así de amplia. Bueno, chévere porque entonces aquí lo que hablaba ella y era de flexibilizar el espacio. Entonces, te quedaría este espacio disponible para instalar cualquier cosa, pero ojalá sea un baño porque realmente es muy necesario tener ahorita dos baños y hay proyectos que solo les van a ofrecer un baño. Es más de privacidad. Igualmente, hay proyectos que te van a ofrecer los dos baños, pero te van a sacrificar un espacio en la habitación principal y con los otros no van a tener ese inconveniente. No, claro, no. Acá todo está separado y todo tiene su propio espacio. Entonces, chévere por ese lado también. Eso es lo que les decíamos. Acá, pues, está pensando en todo. En todo tipo de familia. Entonces, pues, acá también vamos a mirar nuestra torre, que es de 12 pisos. Nosotros no nos vamos a enfocar en la masividad, como ustedes pueden ver en otros proyectos. Hay 17, 21 apartamentos por piso. Acá solamente vamos a encontrar 4 apartamentos por piso. Es decir, solo vamos a tener 3 desilitos alrededor. Es súper chévere porque entonces es más privado. Entonces, el ascensor, las escaleras, no se va a congestionar, que es un problema muy común en los apartamentos. Exactamente. Que casi todos siempre son como más, sí, lo que tú decías, masividad. Entonces, es como más gente en un edificio. Acá ya está más privadito. Solamente van a tener 3 vecinos al lado. Exacto. Entonces, chévere. Y, pues, hablando de más ventajas, pues, una de ellas es que nuestro apartamento va a tener una altura de 2.30 metros. Nos va a generar más iluminación, más ventilación. A veces no nos fijamos en detalles como que otros proyectos nos ofrecen menos áreas. Sí, porque otros proyectos solamente te van a ofrecer 2.20 metros de altura. Y acá ya estamos hablando de 10 centímetros más que realmente cuentan mucho porque eso te va a ayudar. Esos 10 centímetros nos van a hacer ver el apartamento más acogedor y con más iluminación. Sí, claro. Es un gran beneficio. Aparte, tú también hablabas de que en la sala comedor tenemos este ventanal grande, que es un ventanal del piso hasta el techo. Es un balcón tipo francés que es totalmente en vidrio. Entonces, nos va a entrar muy buena iluminación y ventilación natural. Exacto, y adicional a eso va a tener unas rejillas de seguridad que nos van a dar esa sensación de balcón sin tener que quitarnos área dentro del apartamento. Exacto, me parece muy chévere. Y pues, lo que te contaba también es que la cocina tiene algo adicional e importante y es que su zona de ropas va a estar totalmente independiente. Claro, chévere tener esos dos espacios separados, de verdad, que no nos vayan a generar ese conflicto o esa mala sensación a la vista también. Exactamente. Y pues, nada, por último. Y lo más importante de todo es que es un proyecto BIS donde vamos a recibir el subsidio de vivienda y adicionalmente cuenta con parqueadero privado. Claro, yo creo que eso es lo mejor de todo, tener el espacio del parqueadero totalmente privado. Yo creo que esto tiene muchas ventajas y es necesario que ustedes hagan la comparativa y tengan un proyecto completo, porque sin ninguno de estos, si falta alguno de estos beneficios, ya va a quedar un proyecto incompleto. Entonces, la idea es que ustedes inviertan el dinero en un lugar donde vayan a poder tener todo a la mano, todas las garantías, todos los beneficios, parqueadero privado, zona verde, zona comercial, que tenga zonas sociales para los niños, para las mascotas. Todo esto lo van a encontrar acá en este proyecto en Mosquera y en Bogotá realmente no lo van a conseguir. No, igualmente es algo muy importante lo que tú dices, porque no solamente a veces buscamos algo para vivir, sino para inversión. Entonces, solamente tener este parqueadero privado nos va a permitir que sea mucho más fácil vender, arrendar nuestro apartamento. Claro, nos valoriza de una la vivienda. Entonces, es chévere. Algo que no les habíamos dicho es que adicionalmente a que vas a tener tu parqueadero privado, van a existir 38 parqueaderos más para visitar. Ah, sí, sí, sí. Entonces, no solamente es un parqueadero para ti, sino pues tu visita va a estar muy, muy cómoda. Claro, van a tener siempre el parqueadero, porque siempre que llega un visitante, no, no hay parqueaderos. Entonces, acá ya van a tener parqueadero para ustedes y también para sus visitantes. Entonces, es un proyecto muy completo. Realmente hay que mirar muy bien todas las opciones e invertir en el lugar donde realmente les presten los mejores beneficios y que su dinero valga. Exactamente. Entonces, pues nada. Muchísimas gracias a todas las personas que se interesaron en este proyecto y que estuvieron con nosotros, pues, hasta este punto. Entonces, pues, queremos invitarlos a la sala de ventas. Nosotros estamos esperándolos acá para que conozcan el apartamento modelo. Claro, nosotros estamos ubicados, como les decía mi compañera al inicio, en Mosquera, Cundinamarca, a tan solo 5 minutos del parque de Mosquera. Queda al lado del club Cerresuela, que mucha gente ya lo conoce, o si no, por Google Maps lo encuentran súper fácil. Y, pues, está rodeado de mucha zona verde, de mucha zona comercial. Y acá la sala de ventas tiene una gran ventaja y es que está abierta todos los días. No hay excusa. No hay restricción. Nosotros los esperamos. De lunes a domingo de 9 de la mañana, 5 de la tarde, estamos con nuestras puertas abiertas para ustedes. Listo, Vale. Entonces, muchas gracias por haber asistido a la presentación. Acá con mucho gusto los vamos a atender. Entonces, esperamos que tomen la mejor decisión para ustedes. Acá los esperamos. Que tengan feliz día. Dale, chao. Chao. Chao.